El Apartage ofrece alojamiento en Bogotá. El Coliseo El Campín está a 1,8 kilómetros. Hay conexión wifi gratuita en todas las zonas. Los alojamientos disponen de zona de comedor, zona de estar con televisión de pantalla plana y cocina con horno, microondas, tostadora, nevera, fogones y cafetera. Todos los alojamientos incluyen también baño privado con ducha. El Apartage se encuentra a 1,9 kilómetros del Estadio El Campín. El Aeropuerto Internacional de El Dorado está a 11 kilómetros del Apartage. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.